Ya estoy un poquito harto de tanto andar y yo creo que es buen sitio donde he venido pues para dejar el bastón, cogerme un coche y marcharme a Asturias. Y que mejor que con el auto... Alfonso, ni te bajes de ahí, ni te bajes que me monto aquí contigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Encantado de verte. ¿Cómo estás? Oye, ya que estás en esta máquina, podríamos irnos a Asturias, ¿eh? Inmediatamente. ¿Qué te apetece? ¿Por el puerto, por la autopista? ¿Qué te apetece? Yo con esto, por donde tú digas. Yo creo que el puerto, perfectamente. Vamos, el puerto y volvemos por la autopista, he hecho. Cuéntame, ¿qué tiene esto? Pues un X5 con paquete M divino, en coche con techo, porque seguro que el anticiclón que lo lleváis para allí ya, ya toca que haga bueno en Asturias. Y un cambio de ocho velocidades, luces autoadaptables, el paquete que hace que los asientos confort, asientos eléctricos, bueno, pues que uno se baje entusiasmado de este coche. Bueno, esto es una pasada. Y te estoy mirando el cuenta kilómetros y esto, bueno, es un escándalo. Sí, un coche que ha recorrido 13.000 kilómetros. Hace un año nos íbamos a los 100, a los 100.000 euros y ahora lo encontramos en 59. Fíjate, fíjate. O sea, estamos hablando del 50% con nada, con 30.000 kilómetros. Esto es simplemente de llevarlo de un sitio para otro, de enseñarlo. Sí, poco, poco. Muy poco, un poco uso ha tenido y bueno, el coche está impresionante. Y después con la garantía del auto, los tres años, que en nuestro caso es hasta que haga falta. Sí, señor. Pues, Alfonso, yo creo que ya no me bajo. De aquí arrancamos y a Cangas Donis directos. Ideal. Muy bien. Dice, ¿qué fa eso? O digo, pues nada, aquí estoy el mirador del Fitu. Bueno, pues ahí está Cangas y detrás de Pablo está el mar. Estamos en Asturias, paraíso natural. Se lo están perdiendo si no vienen. Seguimos por la avenida de Covadonga, en Cangas Donis. Estamos al lado del puente, del puente romano. Punto de referencia indiscutible. Puente romano, ayuntamiento, en el medio, el Esbardu. ¿Qué es el Esbardu? Pues el Esbardu es una tienda de productos asturianos y de regalos de Asturias. Pues el Esbardu, aparte de ser una tienda de productos asturianos, ahí en la puerta vemos que es la cría del oso. Sí. Es como lo denominan en Asturias, a los Eze. Bueno, pues ella nos lo ha dicho perfectamente, Lola, que llevas cinco años recién cumpliditos aquí, al frente de algo que lo llevas muy dentro de ti, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Ya desde niña yo siempre estuve vendiendo productos. Sí, sobre todo alimentación y por eso hemos querido empezar en esta tienda que lleva alimentación y muchas otras cosas que vamos a ver, pero hemos querido empezar por la alimentación, lo tuyo, lo que te ha motivado. Tenemos lo que es lógico, las Faves, las Faves de Asturias que son indiscutibles y todos los complementos para hacer la Favada. Pero luego, aparte de las Faves, la zona donde estamos, el queso no puede faltar. Las dos denominaciones de origen aquí unidas, el Gaboneu y el Cabrales, pero luego también la Fogalpitu y los Bellos. Por una parte, una latería, como llamamos en León, latería fina, todo lo que son los buenos productos de pasteles, de Cabracho, de Lécoras, cosas espectaculares. Vamos a ir viendo un poquito todo lo que es el complemento de la tienda, es decir, todo lo que son los detalles, los pequeños regalos. Vemos lo que hay desde imanes hasta llaveros, desde peluches hasta camisetas. Tenemos de todo un poquito para ese detalle que nosotros podemos llevar, pero hay cosas súper interesantes y vamos ahora a pasar a otra zona. Estamos en las zonas de figuritas, de cosas, pero en aquella otra zona tienes unas figuritas de porcelana, unas figuritas de esas gorditas, súper simpáticas. Sí, me encantan. Y luego tienes otras ya más estilizadas, también de colección, preciosas, pero las gorditas es que llaman la atención. Es uno de los buenos detalles que podemos regalar como figura simpática. Yo luego tengo aquí apuntado, que no se nos debe de olvidar, todo el tema de las hadas. Las hadas es una filosofía diferente, ¿no? Hay la gente muy aficionada al tema de las hadas. Y si hablamos de las hadas, no pueden faltar también las brujas, las brujas que también tienen su vaquel, ¿no? Sí, también entran dentro de la mitología asturiana, las brujas. Pero luego también tenemos unos detalles que son personalizados de la marca Svart, como por ejemplo, todo tipo de tazas que podemos regalar y que nos llevan al complemento con la marca Svart. Pero también tenéis algo más. Los cuchillos para el queso. Claro, es que ¿cómo podrían faltar unos cuchillos de queso? Cada uno es diferente para poder cortarlo de diferentes formas y depende de qué queso también. Y una cosa que yo te había preguntado antes es, yo en un momento dado tengo una boda, tengo un bautizo, tengo un bloque de obsequios que tengo que dar. ¿Los podemos encargar para personalizar? Sí, por supuesto, sí. Y luego también una cosa muy interesante es que en un momento dado yo quiero que me hagas una tabla de quesos, que me hagas unas catas de quesos, también estés a disposición. Sí, también, por supuesto que sí. El pequeño detalle, el pequeño objeto que podéis desear para vosotros o para regalar es verdú, os lo facilita, os lo pone en bandeja. Yo aquí me quedo porque no me marcho sin coger alguna cosita. La calle de San Pelayo, zona súper interesante de cangas para venir a alternar, para venir a disfrutar de la sidra, de las tapas, de la comida. Estamos en el número 22, estamos en Llantares de Pelayo. Vamos a conocerlo un poquito más. Me habéis pillado mirando el plato de Llantares, este, ¿no? Sí, la cazuela de Llantares. La cazuela de Llantares, que da nombre a lo que es este establecimiento. Esto es una de las especialidades de esta casa. Sí, la verdad que es un plato que la gente queda muy contento con él y tiene bastante aceptación. Luego rotos, cuando lo rompan ustedes, con las patatas, jamón y un poquito de foie, que es el no a más. Bueno, estamos con Dani. Dani está al frente de este establecimiento, junto con Dali, que es su mujer y el alma de la cocina. El alma de todo esto que estamos viendo. Estamos, como hemos dicho al comienzo, en Llantares de Pelayo. ¿Por qué Llantares de Pelayo? Pues porque estamos en la calle de Pelayo, de San Pelayo. Tenemos aquí un poquito de la muestra de lo que aquí se viene a disfrutar. Un poquitín, ¿eh? Porque esto es un poco... Aquí hay un menú del día de lunes a domingo, porque aquí no se cierra nunca. De lunes a domingo abierto, con un menú diario, con un menú ligeramente especial o más abundante, los fines de semana. Y festivos. Y festivos. Y cosas súper interesantes. Aquí no se madruga, se abre a las 10 de la mañana. Pero a las 10 de la mañana la cocina sí que está abierta y ya no se cierra en todo el día. Ya no se cierra en todo el día. Es decir, yo vengo a las 10 de la mañana, me tomo mi café y con el café ya puedo pedir que me haga cualquier cocina para acompañarlo. Lo que quieras, estamos a tu ventana a disposición. A la cocina. Esto es un auténtico lujo. Nosotros aquí tenemos un local nuevo, porque lleváis muy poquito tiempo en este local. Sí, abrimos en Semana Santa de este año. O sea que estamos disfrutando de un local impresionante, nuevo y con unos productos que tienen mucha tradición. ¿Por qué? Pues porque aquí lleva él una referencia, el palco. Dani está al frente del palco desde hace más de 7 años y que luego hablaremos de él. Vamos a centraros un poquito en lo que tenemos aquí. Esto es un menú del día, de un día cualquiera. Tenemos un montón de primeros, un montón de segundos, pero estamos hablando de un montón de primeros, tipo una fabada, unas verdinas, unos pimientos rellenos, unas ensaladas, una ensalada de pulpo, de pasta, de boloñesa. Esto es un lujo para disfrutar. Tratamos de que haya un poquitín de variedad para que todo el mundo tenga donde escoger. Y luego los segundos nos pasa lo mismo. Tenemos un abanico que lo mismo tenemos... Hay planchas, hay carnes a la plancha, bien sea churrasco de angus, puede ser solo mío ibérico a la plancha con crema de vellos, fileteado de entrecó, chuletillas de cordero. Luego siempre tenemos algún guiso, el cabrito guisado al estilo de mi madre, que es una receta que tenemos nosotros que nos la dio mi madre y la verdad que la gente queda encantado con ello. El rabo de toro, albóndigas caseras guisadas, callos, luego siempre hay algún cachopo, cachopo típico de tarnada con jamón y queso, el de cecina y queso de cabra, el de solomillo con crema de queso de vellos y luego algún pescado a la plancha. Luego siempre metemos algún platín también para críos, bien sea pollo asado al horno, una hamburguesina a la plancha con patata frita y huevo, siempre hay algún platín también para los críos, espaguetis boloñesa, lasañas, siempre hay algo para ellos. Y luego tenemos una carta de picoteo, una carta de platos, es decir que aparte de lo que es el clásico menú, tenemos la carta. Tenemos carta y tenemos un pedazo de cachopo que lógicamente esto es algo súper especial, esto un paisano, hay que ser muy paisano para tirar con ello. Hay alguno que puede con él, hay alguno que no. Bueno, esto es uno de los platos pero también me has hablado de un torto, vosotros hacéis un torto muy especial. Sí, hacemos un torto como se hacía antiguamente el torto toda la vida, con harina de maíz del molín y luego una vez hecho el torto nosotros le ponemos cebollita caramelizada, un poco de carne boloñesa y un poco de crema de queso típico de Asturias. Entonces también lo hacemos con picadillo y cabrales, con revuelto de morcilla pero bueno, el que más, el de la caza es el de la carne y la cebolla caramelizada. Y luego de Angus me había apuntado la persona que tienes aquí que dice, no te lo vienes de la picaña. Sí, es un corte de carne que es raro verlo por ahí y bueno, decimos meternos la carta y para que la gente se salga un poquitín de lo común de entreco y chuleta y bueno, pues tenemos la picaña que la gente gusta mucho. Bueno, tenemos que hablar del patio. El patio ha sido tu punto de referencia y sigue siendo en Cangas un punto de referencia por su situación y por su tratamiento a la comida, ¿no? Sí. Allí, ¿cómo funcionáis? También es restaurante, también se puede ir a alternar, pero es a restaurante. Sí, es restaurante, lo que no somos es hidrería, entonces ahí se abre un poquitito más tarde por la mañana, no está enfocado a cafeterías, desayunos, se abre a media mañana y se tiene una amplia carta de menú del día, unos 18 o 20 primeros y unos 18 o 20 segundos también. Pero sí que tiene una diferencia y es que hay menú de mañana y menú de noche también. Sí, en el palco se da menú por la noche también, sí. Vale, pues señores, yo creo que esta alternativa es súper interesante. Estamos en la calle San Pelayo, estamos en los llantares de Pelayo. Yo creo que... Hay que venir, hay que venir a probar. No hay más, venir a probar y disfrutar. La sidra, impresionante, los productos inmejorables. Y ustedes aquí. Estamos en Pensión Casa Pepe. ¿Y dónde está Pensión Casa Pepe? Pues súper sencillo. Estamos en esta rotonda que venimos de Riondas. Podemos ir a Covadonga, podemos ir a Avenida y Cabrales. No tiene pérdida. No. ¿Verdad, Nerea? Pues Nerea es la que está aquí al frente de este establecimiento que ya está en propiedad de ellos desde hace 12 años. 12 años aquí, pues viendo pasar gente y recibiendo un montón de ellas, ¿no? Sí. Aquí tenéis de todo. Tenéis un poquitín más de sol y ya tenéis al 100% de todo. Nos falta el sol. Ella tiene raíces de león, con lo cual tiene que una lucha especial por todos ustedes, por todos nosotros. Pero bueno, tú estás aquí al frente de esto, estás en un establecimiento de cuántas habitaciones? De 18 habitaciones. 18 habitaciones que aunque nosotros decimos que se llama pensión porque así lo tienen establecido, pero tienen todos los servicios que pueden encontrar en un establecimiento. En un hotel. Hace 12 años cuando se compró era un hotel. Lo único que al darlo de alta en turismo, los nuevos propietarios, pues al no tener ascensor, degradaron la categoría. Bien, pero sin embargo tiene todas las características de un hotel. Las habitaciones individuales, con televisión, con baño privado, con wifi, es decir, que está con todos los servicios. Limpieza todos los días. Claro, como debe de ser. Sí, señor. O sea que tenemos un establecimiento moderno, con un aparcamiento, con una cercanía a todos los sitios y con todos los servicios que podamos pedir. Tranquilidad toda, naturaleza alrededor. A 100%. Tenemos ahí enfrente el zoo, por si alguien quiere asilvestrarse un poco, pues solamente tiene que cruzar la rotonda y ahí está el zoo. Con lo cual, a disfrutar. Aquí venimos y vosotros me estáis diciendo, esto es un establecimiento familiar. Familiar. Aquí recibís al cliente y el cliente al final acaba poniéndose ahí con vosotros a charlar, tú sacas los planos que tienes en todas las habitaciones y empezáis un poco a definir. ¿A qué habéis venido? Pues venimos a pasear, venimos a visitar, venimos a comprar o a comer. Eso es. Y tú les llevas un poquito de la mano. Suelo llevarlos o mandarlos, donde yo suelo ir. Claro. Es decir, donde tú has comprobado que ahí es lo bueno, bueno. Sí. Ahí van mis amigos, ahí van mis clientes. Sí, porque al fin de cuentas lo que intentamos conseguir en Casa Pepe es que es una familia. Claro. Para que el que venga repita. Por supuesto, por supuesto. Nosotros ya habíamos venido aquí al principio de estos programas y habíamos dicho de aquí no nos podemos marchar sin visitar y enseñarles todo lo que tiene Casa Pepe. Y la verdad es que merece la pena. En Nerea, desde el primer día, sin saber a qué veníamos, ha estado siempre a disposición. Con lo cual ha demostrado cómo es su forma de ser, amable, enseguida nos ha orientado todo lo que tenemos que hacer y lo tenemos que visitar. ¿Qué más podemos pedir? Y encima tenemos un sitio donde descansar. Tenemos el completo. ¿Que queremos ir a comprar el queso de gamoneo? Dice, para esa zona. ¿Que queremos al cabrales? Para la otra. ¿Que queremos ir a mojarnos un poco la barriga? Ahora, vayan ustedes a la playa que está a cuánto? A 20 kilómetros. A 20 kilómetros. Con lo cual, eso es un paseo. Y Casa Pepe a descansar. Sin ruidos, sin problemas. Con todas las facilidades. ¿Qué más les decimos? Que tienen que venir. Por supuesto. Nerea les está esperando. Con lo cual, a disfrutar. Pues si es un lujo estar en Asturias, es un lujo estar en Cangas de Anís. Y más lujo todavía es estar en una sidrería con 90 años de antigüedad. La más antigua de aquí, de Cangas, ¿no? Pues sí, de momento sí. Por lo menos la que lleva en la misma familia más tiempo. Más tiempo. Esta sidrería, el Polesu, que es Casa Pinín. Sí, Pinín era mi abuelo. Venía de Pola de Sierro y por eso le llaman el Polesu a la sidrería. Ainda eso lo sabía yo. Y tú eres José el Poli. El Poli. Sí, señor. Bueno, pues aquí estamos en un ambiente, pues lo que era una sidrería antigua, porque esto fue un llagar. Esto fue una bodega de sidra, un llagar de sidra. Y elaboraba sidra, aparte para el consumo propio de la sidrería, para otras sidrerías de aquí del oriente de Asturias. Esto es como él lo montó, en este mismo local. Él montó la sidrería, luego ahí daban a probar la sidra, bueno, a probar y demás. Y tu abuela a cocinar. Sí, mi abuela era de Isandera, sí. Y como era de la zona de Sierro, pues todo el tema de la casquería lo bordaba. Sí, lo bordaba. Eso era una cocinera muy buena. Y todo lo que era callos y mollejas y todo eso, pues vamos, eso era muy típico aquí. Desde siempre. Bueno, pues toda esa tradición la heredó tu padre y después de tu padre has sido tú. Desde el año 90 que ha fallecido, tu madre y tú habéis estado aquí al frente. Y luego al juzgarse tu madre, ya directamente Alicia, tu mujer, se incorpora. Pues Alicia heredó la tradición, pero ha aportado sus conocimientos de cocina. Y no solamente lo ha igualado, sino que está mejorando con novedades, con platos especiales. Sí, está mejorando mucho porque además le gusta, le encanta la cocina y siempre está mirando algún libro, siempre está, qué sé yo, mirando más cocinas y tal. Y la verdad que aporta muchas cosas. Y sobre todo nosotros que trabajamos todo el invierno con gente de Cangas, le encanta que cuando llegas siempre tengas algún plato nuevo y tal para probar. Sí, bueno, pues aquí la gente viene a tomar la sidra o cerveza o lo que sea, pero la sidra que es lo que manda la ley. Y en la barra que es lo que se consume normalmente con la sidra para tapear. Bueno, la sidra, pues desde un choricín a la sidra, quesos, quesos asturianos, por supuesto, tal, embutidos. Tenemos una buena cecina de león, precisamente. Luego el que quiera comer, pues se pasa aquí, o en la terraza, si le apetece más. Y hay ya todo a base de raciones, aquí no hay menú, no hay nada, hay raciones, excelentes raciones, a un precio súper ajustado. Y lo que no se puede faltar es un guisote de los callos imprescindible. Pero luego hay otras cosas, también hay un buen bacalao. Sí, un bacalao a nuestro estilo, que va con setas silvestres y hace una mezcla muy rica, muy rica. Gochu y setas, porque nosotros aquí en Asturias al cerdo le llamamos gochu. Sí, al gochu. Entonces es un plato muy rico con setas silvestres también, lleva unos medallones de solumillo de cerdo de gochu a la plancha. Y todo junto hace una buena encomendimentación. Y al gochu el secreto y bueno, todos los cortes. Hombre, nosotros en invierno también hacemos a lo mejor al horno algún cochinillo y tal, pero eso suele ser todo por encargo. Sí, claro, claro. O por ejemplo también tenemos a cabrito al horno y tal, pero bueno, eso normalmente es por encargo. Sí. José, señores, aquí le tienen con todo su equipo de gente esperándoles. Bueno, pues esta plazoletilla de este minipueblo es ni más ni menos que todo el entorno de los apartamentos La Calvera. Apartamentos La Calvera está en Llames de Parres. ¿Y dónde está Llames de Parres? Pues a tres kilómetros antes de llegar a Riondos, la mano derecha, lo tenemos cerquísima, cerquísima de todos los sitios. Y a Rebeca. Rebeca, que estás al frente de esto, todavía no hace ni un año, ¿no? Nada, hace muy poquito, desde septiembre de este año pasado. Bueno, pues toda esta construcción tiene muy poquito tiempo, bueno, ya estaba cuando ella lo ha cogido, pero tiene muy poquito tiempo, está impecable. Y desde aquí esto es las vistas del paraíso. Tenemos todo alrededor, las montañas en las que está asentado este lugar tan delicioso, donde tenemos a 20 minutos la playa, a 10 minutos o así Cangas de Onís, a Riondas a 5 kilómetros. Con lo cual estamos en el centro de todo. Y aquí tenemos un sonido de fondo que no lo podemos apagar, ¿por qué? Pues porque son los pájaros, es la naturaleza, estamos en el centro de la naturaleza. Bueno, pues todo esto idílico es el conjunto que forman, pues, 6 apartamentos, ¿no? Eso es. 6 apartamentos, el que tienen distintas dimensiones, que tenemos aquí es el grandote, tiene tres plantas, ni más ni más, que nos da hasta cuántas plazas. Hasta 8, 8 o 10 plazas tranquilamente. Bien, 8 o 10 plazas para una familia, para un grupo de amigos, para tres matrimonios que quieran estar cómodamente instalados y disfrutar. Lo que tiene este apartamento es que muchas veces, teniendo el salón que tiene y la cocina que tiene, entonces me cogen un apartamento que esté pegado a él, vienen a alojarse a lo mejor 14 o 16 personas, pero lo usan de dormitorio y hacen vida en este grande. En el grande, porque tiene unas instalaciones magníficas y está completamente, igual que todos, están completamente habilitados para poder comer, para hacer una vida normal. Eso es. Aquí estamos, decimos que en un sitio privilegiado, porque justo detrás de Pablo, ahí a 40 metros, está, ¿qué es? Una ruta. Es el camino de Covadonga. Camino de Covadonga que va desde Gijón. Un camino de peregrinación que va desde Gijón hasta la Basílica de Covadonga, eso es. Que eso se sigue utilizando todavía por gente que quiera, pues bueno, hacer un recuerdo a lo que es. Sí, la verdad es que cada vez tenemos más público que viene a hacer esa ruta y nada, nosotros encantados de acogerlos, claro. Bueno, aquí la gente que viene, estábamos hablando antes con Rebeca, que normalmente son familias, familias que vienen en una parte para el descanso, pero también, lógicamente, venir aquí para descansar solo es excesivamente raquítico. Aquí hay un turismo activo importante, ¿no? Claro que sí, hay que aprovechar ya que vienen hasta aquí, ¿no? A conocer la zona. Tú nos estabas diciendo que está cerca, está, 20 minutos las playas. Covadonga, por ahí, por ahí. Sí, por ahí andará, sí. Llegar a Oviedo 40 minutos o a Gijón. Con lo cual, tenemos la autovía muy cerquita también, con lo cual está cerca de todo, pero está cerca de los picos de Europa. Claro. Con lo cual, ahí también tenemos todo el tema del turismo activo que tú te encargas en un momento dado, es decir, aparte de entregarles el apartamento, tú te haces el cargo de buscar el turismo que mejor se adapta a sus necesidades. Claro, dependiendo de las necesidades del cliente, pues intentamos aconsejar lo mejor posible para que disfrute de la zona lo máximo. Claro. Pues aquí ya les estamos diciendo en estos programas que aquí tenemos barranquismo, senderismo, rutas a caballo, canoas, de todo. Y todo, Rebeca, se encarga de buscarlo, de contratarlo, de localizarlo mejor para su necesidad. Pero no solamente queda eso ahí, porque queda también, quieren ir a comer no sé qué. Tú te encargas de decir, mira, este sitio está guay, aquí tenemos, y hacer las reservas. Nos lo das todo en mano, como se suele decir, cerrado bajo llave y no hay ningún problema para nada. Nosotros venir a disfrutar. Eso es, en eso consiste. Esta es una de las opciones importantísimas. Primero, buen aparcamiento, sitio tranquilo, el ruido que podemos tener es, los pájaros en la naturaleza en sí, y luego, bueno, pues este es como un mini pueblo, ¿no? Sí. ¿Cómo tienes localizadas cada apartamento? Con el nombre de mujer, ¿no? Sí, es el nombre de la antigua propietaria. Cuando se construyó todo el complejo, vivía una familia aquí, que tenía muchas hijas. Ah. Y entonces se le puso... Un poco en recuerdo, ¿no? Eso es, el nombre de cada hija a cada apartamento. Es decir, que yo digo, el de Gloria, pues, ¿no? Eso es. Es de dos plazas, que no sé qué, que no se lo hemos dicho. Los apartamentos, el grande, es de ocho plazas, que se puede ampliar, pero es de ocho plazas inicialmente. Luego tienes otros que me cuentas que son entre cinco y seis. Eso es. Y luego tiene un apartamento para dos personas. Bueno, dos personas, o dos personas y un niño. Eso es. Con lo cual podemos venir aquí, estar, disfrutar, con una terraza inmensa que tiene en particular, con esta otra para poder hacer una barbacoa, poder salir a correr, poder salir a hacer lo que queramos, pero disfrutando de un ocio sano, agradable, ¿qué más podemos hacer? No podemos tener nada más que ustedes tienen que venir a conocerlo. Aunque solo sea conocerte, ¿verdad? Conocer esto y decir, oye, mira qué sitio más bonito. Tienen el paso por aquí casi obligado. Rebeca y su equipo de gente les está esperando. Estamos en Parafarmacia Barrio y hoy os vamos a presentar una de nuestras cremas favoritas para este verano, Rilastil de Sunlaude. Tenemos una gama muy extensa de cremas en las que vamos a empezar hablando por una crema alérgica, para alergia solar, reparadora, de factor 100 y la Comfort. Para pieles muy sensibles, pieles blancas, pieles que necesitan una protección extra para este verano. También tenemos como novedad unas cremas que son súper fluidas, resistentes al agua, facial y también tenemos la misma en corporal. Para los más pequeños, este año hemos introducido una crema solar con una pistolita para que a la vez que se protejan también pueda servirles como diversión. También en la gama infantil seguimos teniendo el fluido y una crema facial mineral a partir de los cero meses para que esos ojitos no piquen. También tenemos nuestra famosa gama de color, tenemos los compactos en dos tonos distintos y la crema y su fluido. Son muy ligeros de extender y queda un color muy bonito que incluso es recomendable para el invierno. Luego tenemos nuestras cremas faciales por distinto tipo de piel, anti-edad, para protegernos a la vez que también tenemos un tratamiento anti-edad, hidratante, gel crema, matificante para pieles normales, mixtas, grasas, secas, para todo tipo de pieles. A parte de esto, también este año queremos recomendar la gama de aloe vera para después del sol o para esas quemaduras que nos pueden resultar después de la exposición durante un tiempo prolongado. Y desde Parafarmacia Barrio vamos a hacer una oferta como todos los años. A partir de dos unidades tendremos un descuento del 30%. También vamos a regalar unas estupendas mochilas para irnos a la piscina, al campo, a la playa y, como no, unas gafas solares que nos vendrán muy bien para este sol. Y bueno, les vamos a asesorar en todo momento de cada tipo de crema para distintos tipos faciales, corporales, desde aquí, desde Parafarmacia Barrio, en la calle Vázquez de Mella, número 12. ¿Queréis conocer un sitio especial? Pues estamos en él, en el Monarca, Asador, Sidrería, el Monarca. Angelino es el responsable de este establecimiento desde abril, solamente, ¿no? Sí. Solamente desde abril, aunque muchos de aquí, de esta tierra, ya le conocen porque hace 10 años ya empezaste su vida con una sidrería y ahí has estado dándole vueltas hasta que ahora te has venido para aquí y has dicho, vamos a hacer cosas nuevas. Sí. Bueno, vamos a orientarnos dónde estamos. Estamos en la parte alta de Cangas de Onís. Estamos justo al lado, justito al lado de el aula Reino de Asturias, con lo cual tenemos un amplio aparcamiento, un establecimiento amplio donde podemos venir a partir de las 12 del mediodía, ya podemos venir a tomarnos ahí una buena sidra, una buena cerveza, pero tú con la sidra nos tienes preparado unas sorpresas, ¿no? Sí. Es decir, que el que quiera venir a degustar una buena sidra, y dice, oye, ¿qué me das con la sidra? Y tienes una oferta específica de sidra con, ¿con qué? Con zamburiña, con navajas, criollos hechos en el horno de leña y mucho, alguna cocina más. Y alguna cosa más que va a ir desvelando, o sea que aquí tendremos una cita, dos, o las que sean necesarias. Bueno, pues nada más entrar, lo primero que nos encontramos es con un horno. Entonces, teniendo un horno, aquí ya sabemos que hay que venir a pedir y degustar unas buenas especialidades al horno. Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos da salón? Como el cochinillo, la paletilla de lechal, parrilla de pescado, entrecocho, letones y todo tipo de carne lo hacemos en el horno. Aquí el que no quiera un asado, pues bien puede venir de lunes a domingo a tomarse el menú del día, que todos los días es igual. Pero luego hay un menú muy especial, ¿no? Diario también. Sí, claro. Es un menú parrillero que consiste en cuatro carnes diferentes que le ponemos al plato y sale muy calentito en una cazuela de barro. Y está muy bien, está muy rico. Supongo que aparte de eso también tenéis otras especialidades. Me estás hablando de un arroz muy rico, ¿no? Arroz con pito de calella que a la gente le gusta bastante. También podemos degustar de cachopo de ternera para dos personas que está también... Sí, porque para una persona ese pedazo de carne... Es que nunca ni dos lo pueden comer, tío, porque es bastante grande, sí, sabroso. Y también, bueno, también tenemos unos cachopinos ibéricos que son de solomillo de cerdo ibérico. Qué bueno, sí, ya más pequeñita. Que van con crujiente de jamón y viruta de gamoneo. Qué bueno. Está muy rico, sí. Qué bueno. Y luego tengo aquí apuntado también la caldereta de cordero que la abordáis. Sí, también la tenemos ahí para la gente que son amantes de cordero. Bueno, pues la tarta de sidra que no se la deben de perder porque yo creo que es algo muy especial y muy exclusivo de Angelino. Ya saben, estamos al lado del Aula Reino de Asturias, en Cangas de Onís en el Alto. Y desde aquí una vista maravillosa a los picos de Europa y a todo lo bueno de Asturias. Pues estamos en un sitio súper interesante, con una historia fascinante. Estamos en la posada del monasterio y ahora nos van a explicar por qué. Tenemos un horreo, tenemos todos los elementos de un llagar, albergue, hotel, un montón de cosas. Vamos a que nos expliquen un poquito todo lo que es esto. Pues aquí tenemos a Ramón, Ramón Evia. Hola, muy buenas. Con este apellido, Asturiano. Sí, sí, Asturiano. No debemos estar en Asturiano. Oye, hemos dicho que esto es un sitio con una historia magnífica y bueno, pues con muchas cosas que contar. Bueno, algo tiene. ¿Nos enseñas un poco todo esto? Sí, sí, por supuesto. Estamos aquí con Sandra, que es la que lleva todo el tema de reservas y de organización del trabajo con el personal. Estupendo. Y es el alma de la posada. El alma de esta casa. Sí, señor. Muy buenas. Te llevo a Ramón y luego te lo devuelvo otra vez. Perfecto. Vale, vale. Bueno, Ramón, yo he elegido esto porque esto es algo muy típico. Igual que el horreo, esto es algo típico de aquí de Asturias, ¿no? Esto es la esencia de Asturias, la sida. Sí, señor. Aquí esto en su día fue una prensa. Sí, esto es un llegar de sidra. Lo teníamos en este edificio. Esto es de principios del año del 1900. Concretamente este tiene una marca ahí de 1903. Aquí se hacía de sidra con las manzanas de la zona y se vendía por la comarca. Y cuando compramos esta instalación nos estorbaba. Y claro, tuvimos que sacarlo, pero no queríamos perderlo para que la gente que viniera vea lo que es la esencia de Asturias. Bueno, pues vamos a ubicarnos como ya hemos empezado aquí. Nosotros estamos para localizarlo en esta rotonda en la que distribuye a un lado el parador y a este lado la posada. La posada. ¿Y por qué es la posada? Bueno, esta posada porque tenemos en los escritos que hay en el parador, constaba que en el 1713, los monjes cansados de los peregrinos que venían y les molestaban porque eran de clausura, deciden establecer aquí como una pequeña casa para que ponían un encargado que con unas monedas, con unos jergones que ponían, dormían los peregrinos y les daban un poco de dinero para ellos y no los metían en el monasterio. Este es el monasterio que según me has apuntado aquí es el monasterio de San Pedro de Villanueva, que data del 1100. Sí, eso es el 1100. O sea, de hace cuatro días. Sí, sí, es el prerrománico. Sí, señor. Bueno, y esto al final lo habéis convertido desde el año 1998, que tú te has hecho cargo, lo has convertido en un albergue y en un hotel. Y un hotel. Una parte es albergue y otra es hotel, sí. Pero, fíjese, yo lo he estado visitando antes de empezar la entrevista. El albergue tiene una capacidad para 75 plazas y luego 12 plazas de hotel. Sí, pero el albergue es muy atípico porque si ahora llega la temporada alta de mucho veraneante y demás, viene una familia y dice, somos un matrimonio, somos tres personas. No hay hotel, pero sí que hay albergue, albergue, que aunque son de dos, de tres o de cuatro plazas, tiene su propio baño. Es decir, tiene todo el servicio y se convierte en un hotel. En definitiva, es un albergue atípico. Sí, porque si llegan dos, la habitación de cuatro plazas es para dos. No le vamos a meter a nadie más. Claro, las características es de albergue, pero al final es habitación única, exclusiva, para uso particular. No, no, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es una de las características. Luego, tenemos todo muy bien diferenciado con un montón de servicios. ¿Por qué? Porque tenemos una parte de barbacoas, tenemos un salón social. Sí. ¿Qué más cosas hay? Y tenemos aquí un comedor que tiene microondas, tiene neveras. O sea, al albergue llega un cliente y tiene unas neveras, meten las comidas en su bolsita, nadie se la toca y él coge y con el microondas puede preparar su comida. Aquí está montado para que quien venga, si no quiere, no va a comer en el pueblo, ningún sitio. Si él quiere preparar su comida, la va a hacer perfectamente. No hay cocinas, ¿no? Pero tenemos microondas y tenemos las barbacoas con una zona para que vienen pandillas. Muchas veces, amigos, preparan la barbacoa y tienen una zona donde pueden comer perfectamente diferenciado de los demás, ya, de los que no tienen esto. Y luego lo que sí que tenéis es para grupos debidamente concertados también dais cenas. Eso es, y a veces nos llega un grupo de amigos que además tenemos ya gente que ciertos días del año, del verano, mejor dicho, sabemos que vienen, porque ya tienen asegurado todo el año grupos de 50, 60, 70 personas y quieren cenar. Entonces, les preparamos, normalmente te piden una fagada y otras cosas, los asturianos y tal, esta cena concertada. Otra manera, si viene alguien de la calle y quiere cenar, no, eso no. Y los viajes de estudio, si nos vienen algunos, también les preparamos la cena y el desayuno. ¿Qué me estabas comentando antes de las piedras que forman la parte de la cafetería donde nació la posada inicial? Ah, yo decía, son unas piedras impresionantes, son iguales que las que hay en el, porque claro, lógicamente se sacarían de la misma cantera en el 1700, que dice que se construyó esto, y son parecidas a las piedras que hay en el parador, en la parte vieja del parador, del monasterio. Señores, que este hombre, Ramón Evia, y todo el mundo de la posada del monasterio están esperándoles, porque es un buen momento para venir. Y que lleve un buen recuerdo de Asturias, sobre todo, y de la zona esta. Pues estamos en el bar Alcama, estamos en lo más céntrico de Cangas, en esta zona recientemente creada peatonal, lo que es la prolongación del mercado de los domingos, con lo cual estás en un sitio privilegiado. Sí, sí. Una esquina magnífica. Estás a la espalda de la iglesia parroquial, con lo cual la identificación es absoluta. Este amigo es Elía, Elía Gómez. Él lleva ya unos cuantos años metido en la hostelería y hace un año dijiste, vamos a tirarnos al ruedo, ¿no? Sí, sí. Y has cogido esto, lo has puesto en marcha, y aquí desde las nueve de la mañana todos los días, con un buen desayuno. Un buen desayuno, un buen pincho, un buen café, buena atención para los clientes, o sea, lo mejor que pueda dar de mí, para el visitante, lo de casa y todo lo que venga. Sí, señor, aquí vemos un buen café, una buena infusión. Bueno, mirad, por favor, esto es un espectáculo, esto es un pincho de las mañanas, ¿no? Sí, sí. Esto es un sándwich, por llamarlo así, esto es un pedazo de sándwich, pues un poquito vegetal, un poquito de huevo, una buena tortilla de patata. Bueno, pues después del café, después de los vinos, después de las cervezas, pues llega ya la tarde más tranquilita. Más café, las copitas, vuelve otra vez el vino, pero por la noche se abre el espectáculo del buen combinado de algún producto especial. Aquí nos estábamos comentando antes que el vino y la cerveza de todos los días, pero se convierte en vermouth los fines de semana, los domingos el vermouth es el que manda. Sí. Aquí nos has preparado un buen vermouth diferente, no el vermouth normal y corriente, pero luego sí que tienes también una especialidad que son tus combinados. Haces tus mojitos y haces otra cosa muy interesante que se llama, un chupito de qué? De mamajuana. Mamajuana que es una bebida muy típica de tu país. Sí, de allí. Un chupito que no lo puedes encontrar en muchos sitios y aquí sí que lo vas a tener todos los días. Sí, sí. Y luego tenemos una muy buena copa, buenas marcas, buena calidad y una muy buena música. Todo en un buen ambiente, un sitio espacioso, cómodo, agradable. Si también te gusta una canción, la pones tú mismo porque vas por bluetooth, te doy móvil, tú buscas la canción, le das y sale la canción que tú quieras a tu gusto. Oye, lo que también aquí hemos estado comentando es que este es un sitio súper tranquilo. Puedes venir solo con la pareja, en familia, no vas a tener nunca problemas de barullos, de malos rollos. Aquí es un sitio para disfrutar. Señores, aquí os estamos esperando en Alcama con Elia Gómez, con su familia, que están a vuestra disposición. Este es el calabozo para muchos, ¿no? El calabozo dentro del calabozo. ¿Esto qué es? Es la sala de ciclismo indoor del CAF. Es una sala que está muy cuidada en cuanto a la acústica, por ejemplo. También tiene una muy buena ventilación porque aquí normalmente en las salas de ciclismo indoor se acumula, la gente suda mucho y entonces se acumula mucho calor. Y eso en esta sala no sucede por la ventilación que tenemos. Ya vemos cómo está todo muy bien controlado. Aquí se trabaja duro. Sí, sí. Se trabaja muy duro. Sí, 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 sí. Aquí tenemos el puesto del monitor, ¿no? Sí. Él se encarga de empezar a chutar. De orientar a los, al resto de sus alumnos. Esto en realidad es como un pequeño cine. Tenemos aquí un proyector que proyecta la imagen. El monitor va un poco orientando el trabajo de sus alumnos en base a una gráfica o unas imágenes que va proyectando. Y es una actividad muy intensa pero muy atractiva porque se hace deporte pero ese deporte no es un deporte aburrido sino que... Es muy dinámico. Es muy dinámico. Muy dinámico y se pasa el tiempo rápidamente. Eso que estábamos comentando en otras ocasiones en el tema del cardio que parece que es muy monótono, aquí la monotonía desaparece. Aquí es muy dinámico, no sé, muy atractivo. Sí, precisamente de eso se trata. El ciclismo indoor parte del éxito que tiene es por eso porque la gente hace un deporte pero se lo pasa bien. Entonces, durante ese rato no le cuesta trabajo, digamos, el hacer el deporte que esté haciendo, en este caso ciclismo indoor. Yo he visto en algunas ocasiones salir a los grupos de trabajo y salen con una sonrisa de oreja a oreja. Todos sudorosos pero muy, no sé, como muy divertidos. Sí, satisfechos. Sí, sí, de ver una película simpática, ¿no? Sí, sí, así. De eso se trata, de que estén satisfechos. ¿Hay diferentes niveles de las clases o todas son más o menos de ese nivel? Te quiero decir, ¿hay unas más fuertes, otras más suaves? No, las clases más o menos tienen el mismo nivel. Los alumnos, evidentemente, pues no tienen el mismo nivel. Hay gente que está más habituada a hacerlo y hay gente que viene nueva. Los nuevos tienen que ir poco a poco adaptándose, claro. Eso es... Bueno, para eso está el monitor que ya les va orientando y diciendo vosotros bajar un poco el ritmo, vosotros subirlo más. Claro, y lógicamente les orientamos también cómo colocarse encima de la bicicleta, cómo ajustarla. En fin, normalmente los monitores, antes de empezar una clase, sí que tienen una diferencia con la gente menos preparada para orientarles en ese sentido para que vayan cogiendo un poco de ritmo. Estupendo. Bueno, pues esto es otra de las acciones que podemos venir aquí a ponernos aquí en marcha. Sí. Sí. Sí.